Buenos días, soy Fernando Gómez, me acompaña Ariel Gutú. Somos candidatos a integrar el equipo del Consejo Escolar por la lista 506 del Frente Juntos. En el caso que nos vuelvan a acompañar en estas elecciones, las elecciones del 14 de noviembre, desde el Consejo, además de llevar adelante las propuestas que hemos ido planteando, seguiremos con las tareas que se vienen realizando actualmente. Algunas de ellas son el garantizar la rápida cobertura de licencias y suplencias del personal auxiliar, mantener la comunicación con las instituciones y proponer alternativas de acción para revincular alumnos que hayan quedado fuera del sistema educativo. En este caso, más que nada, por una cuestión de la pandemia y demás. También fomentar las salidas educativas con fines pedagógicos, revisar periódicamente el menú de los comedores escolares, teniendo en cuenta cuestiones como el interés de los chicos, la época del año y las necesidades nutricionales. Bueno, Ariel nos va a comentar también otro de los puntos importantes que tenemos pensado. Buen día. Para continuar con los temas que incumben a los consejeros escolares, voy a hacer mención a otro que es muy importante y tiene que ver con el servicio de transporte escolar. Para nosotros es fundamental, esencial e imprescindible la educación. Por eso es necesario atender a la necesidad de las familias que soliciten el traslado de sus hijos hacia las escuelas de nuestra ciudad, sean urbanas o rurales. De llegar al consejo escolar, en nuestra intención mantener los recorridos logrados, actualmente son 34, se trasladan 161 alumnos y se han sumado nuevos recorridos que tienen que ver con el programa Más ATR, que son, como Fernando comentó hace un ratito, aquellos chicos que no han tenido vinculación con las escuelas por el contexto de pandemia. De llegar al consejo, nos proponemos elaborar la nómina y los recorridos para el 2022, identificando quién ya tiene el beneficio y quiere seguir disponiendo del mismo, reconociendo las bajas que puedan surgir, por ejemplo, por egresos de nivel, reconociendo las altas que puedan surgir por necesidades de las familias que solicitan nuevos recorridos, asesorando a los transportistas para que logren presentar la información solicitada en tiempo y forma, reparando o poniendo a punto a las combis que dependen de la Dirección General de Escuela, por ejemplo, Escuela 501, SEC y SEATI. Aclaramos, para concluir con el espacio cedido para el día de hoy, que aquellas personas, aquellos ciudadanos que figuren en el padrón y no se acercaron a votar el 12 de septiembre por diferentes motivos, pueden hacerlo el próximo 14 de noviembre en las elecciones generales. Y acá está nuestra lista, que es la 506. Somos una buena opción, somos personas que no nos resignamos, que no renunciamos a la Argentina, que tiene esperanza, que cree que un futuro mejor es posible. Candidatos a diputados nacionales, Diego Santilli, Gracielo Caña y nuestro Facundo Manes. Candidatos a diputados provinciales, Santiago Pasaglia, Paula Busto, Claudio Rossi, que es de la ciudad vecina de Rojas, y nuestra Vida Nadiroli. Candidatos a consejeros escolares, bueno, Fernando Gómez, Fahina Chossi, quienes hablan de la Ilegutuch. Y candidatos a concejales, Fernando Blasevich, Virginia Bolasel, Raúl López Rondó, Claudia Vidal, Rodrigo Níder y Sonia Animay. Hasta la próxima semana, muchas gracias. Gracias.